Ah bueno, eso también he visto, ¿no? No, es que con cariño, con cariño. Sabemos, sabemos. De verdad, bienvenida Alejandra Begoria, es un placer. Bienvenida, señorita Alejandra Begoria. Alejandra, bienvenida. Unas palabras para todo el público que estaba esperando tu regreso, tu retorno. Recuperada, toma. Bueno, hola a todos chicos guerreros, combatientes. Es, la verdad que Zahid se me va a meter, pero más tarde me va a decir, ¿por qué no me ha dicho? Porque me dijo, ¿tú vas a entrar? No, sí me he peleado con Diego, con Peter, con todo, yo no quiero entrar. Y al final estoy aquí porque obviamente yo, como todos saben, tuve una lesión. En octubre no pude llegar a la final, me quedé con un sinsabor, me recuperé mucho más rápido de lo que pensé. Y tenía que tener mi revancha, mi final. Yo no me puedo ir de este set sin levantar la copa con los combatientes, sin hacerlo renegar al productor, refregándole que los combatientes somos mejores. Obviamente. Tenía que hacerlo, aparte de Renzito. Y qué gusto. Tenía que estar con los Azazú también, tanto tiempo sin verte. Ahora, la licencia de combate, estamos aquí todos listos para, obviamente, ganar. Además, vi muchas cosas raras, porque a veces cuando llegaba temprano a mi casa me ponía a ver y veía cosas raras, pues, ¿no? Como Patricio celebrando ganarle a Rafael. O sea, ¿cuándo se ha visto que Patricio pueda bajar su nivel así y decir que le gana a Rafael y festejar así? Sí, Rafael es malo compitiendo. Él lo sabe, él lo sabe. Oye, no, no, no. Pero, pero, sí, Rafael, cuando le gana a Patricio, por eso, pero cuando Rafael le gana a Patricio, ahí sí puede subirse aquí y celebrar, pero, uf, un show. Pero Patricio a mí me daría vergüenza si no le gana a Rafael, pues, ¿no? O sea, esa es una de las cosas que he estado mirando, ¿no? O sea, pero tú has venido a ayudarnos o a meternos acá, ¿verdad? No, 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 Rafael sabe que yo tengo un amor, odio con él, pero es que es verdad. No eres buen competidor, tienes que asustar. Yo creo que tu tienda te tiene muy ocupada porque yo no veía todos los programas. Te digo una cosa, de cuatro circuitos que competí contra Patricio Parodi. Es verdad. He ganado tres. Es verdad. Circuito largo y sea seleccionador, no pierdes, selecciona. Ah, bueno, eso también he visto, ¿no? Pero, no, es que con cariño, con cariño. Sabemos, sabemos. De verdad, bienvenida a Alejandra Begoria, es un placer tenerte acá. Bienvenida, señorita Alejandra Begoria. Uy, no, el tribunal, Dios mío. Estás lista porque hoy día, te digo así sinceramente, la guerra está completamente declarada entre eso es guerra y combate. Así es que te invitamos a ponerte el uniforme para que la gente y los combatientes, los fans de los combatientes te puedan ver y te puedan gozar. Señorita Alejandra. Espero no tener muchos problemas contigo, Joanita, porque ya te he visto brava. Te he visto brava. Señorita Alejandra, la he traído. Porque creo que ahora sí, he formado un gran equipo de los combatientes. Con usted, con el señor Israel, con el retorno del señor Facundo González. Yo creo que el equipo de los combatientes está completo. Los guerreros siguen como empezaron. Ellos están esperando que compita porque el público, por estos 10 años, se merece esto. ¡Competencia viva! Así que a partir del día de hoy, el combate y la guerra empieza. Muchas gracias, tribunal. De verdad, la agradezco muchísimo. Ahora sí estamos listos como debíamos y como queríamos para, como usted dijo, competir. Porque esto es combate, esto es guerra. Y ella es Alejandra Balborria. Ya llegó la patrona, así que a quien no le gusta, que se rasque. Porque he venido con un bono con metralleta. Con el ingreso de la patrona. Voy a ponerme uniforme, obviamente, con todos los ricos. Y a comenzar a competir, porque eso es lo que quiero hacer. Me pican los pies. Exactamente. Díganme, Mr. G. ¡Gracias a mi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!